Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causé dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afecte Ya no te afecte A un imposible A un imposible Que ya no te hagas Que ya no te afecte Ya no te afecte Todos los cumbidos con las manos Con la vida Que ya no te afecte 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 Como en los viejos tiempos La cupé Y que explote bebé Soy de barrio Sea vestirle que aún la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves Dile que no la he olvidado Y que lloro como niño Desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo Díselo Mami ya sé que no estás bien Y piensas que ya te dejé querer Y estás equivocado Y yo sé que fallé Porque fui bien la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido otra vez Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname mi amor Perdóname ¿Cómo quieres que te perdones? Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importo si yo comía O sufría O si partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar Que estaba arrepentida Que hay mucha herida Que sana y yo a ti no confío Yo solamente pensé Que tú eras mía Y a ti yo te lo di Todo lo mal agradecida Si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname 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 Si alguna vez Sentiste algo lindo por ti Perdóname Perdóname mi amor Nadie nunca se enterará Que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo lo entenderá Que nos deseamos Este es el remix Grupo Play Sí, sí Argentina y Uruguay Uruguay, Argentina Grupo Play Si no te pegas Te levanto la casa Hey, Fuji Macu Records Lo nuestro es un amor prohibido Como a Daniela y su manzana Siempre nos vemos escondidos Solo para sacarnos las ganas Escápate de tu marido Sé que la culpa a veces nos gana Pero si el fuego está encendido No hay nadie que nos apague esta llama Que nos importa poco Hacerles este daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar Y ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Muy señal Contamos siempre los minutos Y los segundos para vernos Y entre cuatro paredes comernos Y si el destino Y si el destino quiso juntarnos Estamos mal Que nadie se entere Que nadie se entere A escondidas devorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión Nuestra reunión será un secreto Mulza y miel Mulza y miel Nuestra reunión será un secreto Que nadie se entere Que nadie se entere Que nadie se entere Que nadie se entere Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrás Que de todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Arrancándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Y tú te vas No me quedan las palabras Y el amor que me jurás Y tú te vas No Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como la llama Que arde en el fondo De mi corazón Es terrible Y percibir Y que te vas Y no sabes el dolor Te has dejado Te has dejado justo en mí Y te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Y mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos al ver De que no nos queríamos De que no nos queríamos No, ya no Que ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí Recuerda 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 Fumbo ¿Qué es lo que va a win? ¿Pruñen? ¡Pruñen? ¡Pruñen! Para mí Nanananananananana Hoy que sé que no hay remedio, que ya no vas a volver Se me ocurren tantas cosas, que quizás te vas a ver No será fácil olvidarme como crees Te equivocas cuando dices que me vas a superar Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más, yo olvidaba que eres mía y que nadie más Y aunque ahora estés con él, estoy seguro que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te llene a besitos en el cuello hasta derramar tu miel Y ojalá que te quiera como yo, y ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como lo sabía hacer yo Y ojalá que también se sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar, que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Basta querer regresar Y ojalá que se sepa el camino para encender tu piel Que te den diez mil besitos en el cuello hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo, ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento como solo lo sabía hacer yo Ojalá que también sepa cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto que te hace enloquecer Y ojalá que te sepa enamorar, que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro que si se parece a mí Vas a querer regresar Soy un objetivo Por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo Me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Diles que no, que no me conocen Que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre O al secreto que a mi vida esconde Clandestino Rumpando a no sé dónde Espero que entiendas y me perdones Y si me alejo por estas razones Soy un objetivo Por dedicarme a lo prohibido Pero lo que hice lo hice por los míos Para que mi vieja no pasara frío Por buscarme el efectivo Me metí en todos los líos Y ahora el barrio está encendido por mí La poli preguntando por mí Diles que no, que no me conocen Y que nunca llegaste ni a escuchar mi nombre O al secreto que a mi vida esconde Clandestino Rumpando a no sé dónde Espero que entiendas y me perdones Que si me alejo por estas razones Todos los cumplimos haciendo palmas Y son de barrio Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar De extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Aquí estaré esperándote Ya no lo piensas mujer Ven y entrégate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Amor te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Y de besarte Igual que ayer Igual que ayer Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amar ni odiar al destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa Vos dejas a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte así te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos Como arrancarte de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme De ti Soy de Jujuy Soy de Jujuy Bolivia Eso es Soy de Jujuy Dice Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más de ella Pide lo que quieras pero no me pidas Y no me olvides de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena burdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti ¡Todo conmigo haciendo palma! ¡Adiós! ¡Siempre en vivo! 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 Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no te vayas Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más de ella Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena burdo Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme si quieres la noche perfecta Escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y con sentimiento ¡Siempre en vivo! ¡Siempre en vivo! ¡Siempre en vivo! A la gente de todo el país como siempre ¡Muchas gracias loco! Yo te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelvo a hacer Y el que ir Ese error Es cosa de ayer Y esto es Son de barrio Y yo Sé que algún día tú volverás Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me ha apagado Pero ahora Ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Que si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Hoy no lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Hey Como siempre Sin querer Hoy no lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Son de barrio Desde Concepción, en Uruguay Que personajes Tú sabes cómo hacer La vuelta de mi amor Sin arrepentimiento Y pedirle lo mismo Mami Pues yo ya te olvidé Ahora Márchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tu trampa de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Y yo te di mi amor Y yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Desde Argentina Para Monterrey Y yo De Barrio Ya perdiste Tú No sabes cómo hacer Para olvidar mi amor Sin arrepentimiento Entonces baby Te lo digo Papi Pues yo ya te olvidé Ahora Márchate No me importa lo que pienses de mí Márchate No te puedo ni ver No te puedo ni ver Ya perdiste tu tiempo Ahora tengo otro querer Márchate Márchate Ya perdiste mi amor Ya no pienso caer En tus trampas de amor Yo te di mi amor Mi primavera Te di mi corazón Mi vida entera Y te burlaste de mí Güey 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 ¡Bierda! Güey ¡Bierda! ¡Bierda! Y acá llega la banda Que para en la esquina Derby me devora De gira en gira Salimos de noche Volvemos de día Siempre perseguidos De tanta porquería Llegamos al baile Empezamos a tomar Las chivas mamaditas Se ponen a bailar El reloj se la pinta Las carras vin y va Todo el mundo se unió palmas La banda la va a quitar Palmas Palmas La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumiero Que tan de joda en este lugar La banda arranca y a bailar Todos se ponen a tomar Las palmas de locumiero Que tan de joda en este lugar Y quieren bailar Y quieren tomar Seguimos con los vidos Con las palmas Y haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas